La pensión del burro, un cuento de la antigua China. Hace mucho, mucho tiempo, en la región noreste de China, en un área muy concurrida por los mercaderes y negociantes locales de aquel tiempo, había una pensión grande y hermosa. Era muy adornada con hermosas torres, coloridos vitrales y un espacioso patio. En el patio había una mesa muy larga donde se servía la comida a los muchos huéspedes que regresaban hambrientos de sus largos viajes. La pensión le pertenecía a una joven y hermosa mujer que vivía sola con un gran establo de burros, que se decía era el más grande establo del lugar. Buenos días, queridos burritos. ¿Y cómo nos sentimos hoy? La casera era encantadora y conocida como muy buena anfitriona que mantenía a sus huéspedes no sólo bien alimentados, sino también divertidos con interesantes cuentos y leyendas. Un día, un viajero muy cansado caminaba por el pueblo buscando un sitio para descansar esa noche. Buscaba y buscaba un sitio para quedarse. Quería encontrar un lugar antes de que cayera la noche, así que insistió hasta que finalmente se topó con la hermosa pensión. ¡Ja! Este es justo el sitio que andaba buscando. ¿Hola? Cuando la casera abrió la puerta, el viajero le contó de su largo viaje. Ella escuchó su historia, pero se preocupó porque todas las habitaciones comunes estaban ocupadas, pero no pudo rechazarlo. ¡Pobre hombre! Mi pensión está muy llena, pero tengo una habitación de depósito donde dejaré que se hospede. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y así el viajero se acostó en su habitación para tomar el descanso que tanto necesitaba. Estaba muy, muy cansado, pero no podía dormirse. No podía dejar de preguntarse cómo una chica tan joven podía atender ella sola a una pensión tan grande y tan atareada. Le parecía ciertamente muy extraño. De repente... ¿Ah? Había una luz que entraba por una grieta de la pared de madera y unos ruidos de forcejeo. Cuando miró por la grieta, vio a la casera bien despierta sosteniendo una extraña caja verde. Mágicamente, el hombrecillo y el buey de madera cobraron vida y comenzaron a labrar el piso de la habitación frente a la mirada atónita del viajero. ¿Ah? ¡Ah! 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 Al poco tiempo, la casera había molido el grano mágico, convirtiéndolo en harina. Parece como un acto de brujería. No me gustaría ser el que coma eso. A la mañana siguiente... Buenos días, caballeros. Espero que todos estén descansados y listos para el desayuno. Les traje pan recién horneado. Es mi receta especial. Pero, ¿qué le pasa? ¿Está usted enfermo? Um, eh... No, me acabo de acordar. Tengo que hacer magia. Oh, perdone. Tengo un negocio que hacer con un mercader muy rico. Oh, bueno. Que tenga un agradable viaje. El viajero salió corriendo de la pensión. Corrió lo más rápido que pudo. Estaba muy asustado. Pero, entonces pensó en los otros huéspedes. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué les pasaría si se comieran el pan mágico? Y pronto su curiosidad pudo más que su miedo y regresó a la pensión a ver qué sucedía. Tenía que verlo. Así que tiró su bolsa, brincó y espió desde el muro de afuera. Vio a los seis hombres comiendo alegremente el pan de la casera, mientras ésta los miraba con una sonrisa en el rostro. Ahora, todos ustedes cállense y váyanse a los establos. ¡Apúrense ya! ¡Qué horrible! La casera es una malvada hechicera y esos pobres huéspedes han sido convertidos en burros. Pasó el tiempo, pero el viajero no podía olvidar lo que había pasado en la pensión, así que regresó con un plan. Tenía que detener a la malvada hechicera. Tocó a su puerta y le dijo una vez más que necesitaba una habitación y comida casera. Le dijo que aún recordaba su gentileza y como todavía no olvidaba el aroma de aquel pan recién horneado. ¡Oh, qué amable es usted! Su pan recién horneado. He soñado con su cocina por mucho tiempo. Sentí no haberla probado la última vez que estuve aquí. Y ahora finalmente probaré este delicioso pan. ¡No puedo esperar! ¡Oh, usted me halaga tanto! ¡No puedo esperar! Debería de beber algo para acompañar tan delicioso sabor. ¡Oh, qué olvidadiza soy! Le traeré algo de inmediato. Solo tomará un minuto. ¡Gracias! ¡Puede tomarse su tiempo! ¿Ven? El viajero había traído su propio pan y lo cambió por el de la malvada hechicera. Aquí está su té. ¡Ah, gracias! Ahora sí puedo disfrutar mi comida. ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Me acabo de acordar qué olvidadizo soy. Aquí estoy comiendo su delicioso manjar y no le he ofrecido ni un poco del mío. Por favor, insisto en que lo pruebe. ¡Oh, gracias! La hechicera alegremente comió lo que ella pensó que sería un simple pan. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Está bueno? ¡Mmm! ¡Está delicioso! No tan bueno como el suyo, seguro. ¡Mmm! 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 Bueno, ¿y ahora qué le parece el sabor de su propia magia hechicera? Su plan había funcionado a la perfección y había usado la propia magia de la hechicera para engañarla. Y ahora tenía un espléndido burro que lo cargaba en sus largos viajes. Pero mientras viajaba, le sorprendía mucho ver que este burro no parecía cansarse nunca. En los días que siguieron, el mercader viajero utilizó a su burro para hacer muchos, muchos largos viajes. Y los hacía tan rápidamente que pronto el viajero se convirtió en el mercader más rico de todo el condado. Se mudó a la hermosa pensión y no pudo haber sido más feliz. Pero entonces un día, mientras viajaba presto a lograr otro exitoso negocio... ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca pensé verte convertida en un burro. ¡Ja, ja, 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 ja! Te advertí que si no sabías usar los poderes que te di, un día pagarías por ello. Por cierto, ¿quién es usted? ¿Qué pasa? Tengo un favor que pedirle, buen hombre. Es cierto que esta dama ha sido muy injusta, pero le aseguro que ella ha aprendido su lección. ¿Usted la perdonaría? El mercader supo que ese extraño hombre debía ser un poderoso hechicero, así que rápidamente desmontó y accedió a los pedidos del viejo hombre. Sus palabras son muy sabias, señor. Gracias. Usted es muy amable y generoso. Con solo un toque de su bastón, el monje devolvió su forma original a la joven dama. Y cuando movió su bastón una vez más, los dos desaparecieron para no ser vistos jamás. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Y ese es el cuento de la misteriosa pensión de los burros.